Mi nombre es Camilo Parraga. Decidí estudiar el bootcamp de programación de Talento Tech por mis hijos, que son mi motor. Nos lleva parque y nos gasta un heladito. ¿Cómo se dice naranja en inglés? Orange. Gracias a mi trabajo, que lo realizó remoto, puedo estar llevándolos al colegio, trayéndolos y estar en toda su etapa de crecimiento. Matemáticas. Ciencias naturales. Profesor. Puedo aprender más sobre el cuerpo humano. Me gusta escribir. Conocí del programa de Talento Tech a través de redes sociales, vi la oferta por mis hijos, no lo dudé en escribirme. Usted puede escoger entre cualquiera de estas seis líneas, programación, inteligencia artificial, análisis de datos, blockchain, arquitectura nueva y bioseguridad. Cuatro meses y quedan con certificados de la industria. Ellos están contentos porque saben lo importante que es la tecnología en el mundo global. Me parece espectacular que inicie con esos cursos porque son de bastante aprendizaje. Mi mensaje sería que lo intenten. Esto es 100% disciplina y muchas ganas de aprender.